Están ahí, se ven con las lindas A la derecha de la casa ¡Eh! ¡Ayúdame! No tengo bala, no tengo bala Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo, tío No estaban abajo, bro Estaban encima de la montaña los dos Me han matado un tutón Casco de noche, loco, casco de noche Uno se va y el otro se está venido en la casa raidea Uno muerto Uno muerto Tío, pero no llevo arma Me he dado cuatro Me he dado otra No sé si lo he matado Mira, subiendo la piedra Me he dado las cosas, toma Llévatelo todo Llévatelo todo Llévatelo todo Voy a por ellos Buah, tío Me ha hecho el arma así dos veces con el escalón Me viene a lootear, ¿eh? ¿Siguen ahí? Sí Ah, si me ha metido aquí en la casa esta de mierda Esto es 100 armas, voy a lootearlo Bro, si me han pulchado, pa' Mi casco HQ y dos ¿El de abajo? Sí Lo he matado yo ahora mismo a ese Esto lo acabo de matar yo Vea, hay dos muertos, ¿no? Madre mía, hay que mucha arma, ¿eh? Ah, no, 10 de vida Vale, fíjate que te vean Te viene un Naka lutearse Y otro con arma Me disparan, me disparan, voy llenísimo No lo veo, no lo veo, no lo veo Me mata, me mata Tengo la altura y su vida Mi puerta de madera abajo Vale Me han tirado, me han tirado con revolver Son dos, son dos, son dos Son dos ¿O no? Te tirame, tal vez es que no tengo vida, tío No los pillo, no Yo no doy de tan lejos con el AK Mucha y varios kills Estoy con DB, ¿eh? Uno ha caído, creo, ¿eh? Trece balas de AK me quedan Vale He matado a uno ahí, ¿eh? Sí, 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 queda uno Queda uno y otro tío, eso baja Van a pillar armas, ¿eh? Segur, a la derecha, siempre A la derecha, a la derecha, arriba Sí, sí Vale, nada Son, tío Quiero entonces ma Chaqueta La chaqueta pilla, me voy Digo, yo con AK no doy Tengo un spray Y doy 3-4 gimoscha y lo tiro ¿Está todo Guille ya? Yo voy lleno de arma al inventario entero Me voy a hinchar Me voy a hinchar Guille Se ha intentado hacer magia pero no ha salido bien La culpa es del cono No se puede hacer nada Si, yo creo que también No me fío del MP5 tío MP5 pero triple Bueno Primico, los miembros del canal están activos Así que si queréis apoyarme económicamente Este es el momento Obviamente esto es opcional Así que dejando un like, dejándome un comentario Ya me estás apoyando más que suficiente Gracias por vuestro tiempo Seguir disfrutando del vídeo Mira, lo tengo aquí detrás de la piedra luteando No lo digas ¿Luteo yo? ¿Ha matado a otro él? Sí, sí, lo ha matado Lutealo Vale, a la izquierda le da piedra de enfrente ¿Qué piedra? 220 Lleva una fila de armas este Ojalá que por aquí venía uno Veo que siempre estáis explotando la meta de 450 likes Así que en este vídeo os voy a pedir 600 likes para otro vídeo pasado mañana Le da una ya del fondo Le da una ya del fondo Sí, lo he visto ahí ¿Estás bien? Él no tanto Te voy a dormir Lo tengo Me bussé la verdad No Sí, se ha tirado para abajo Si, se ha tirado para abajo Lo va para la derecha No, me bussé para aquí a los dos Me ha matado Me ha matado Me ha matado Monque Madre míjole ¿Lo ha matado? Los dos ¿Huerto uno? Es matar un full HQ Estoy one dead Queda uno Full de AD Guille, ¿me puedes levantar? Voy para ti Lleva armas Me ha matado Me ha matado, tío Justo, tío Queda uno Me mata, eh Está ahí en la piedra Lo veo Esto lo veo Estaba ya disparando antes de llegar, bro Vamos a ese pillamos donde viene Mira qué cuenta tiene, loco Mira Monque Nivel 5 de Steam Mira No, amigo No lo he conocido No lo hemos conocido aquí, weypes ¿Sabes quién es el Monque? ¿Sabes quién es el Monque? El que nos mató a 300 metros con el AKW mocha Va a estar generado a un PSG Qué listo, ¿no? Sale directamente corriendo para el otro lado De una Y se ha parado, eh Ya me lo has dicho tú, compadre Ya me lo has dicho tú Mátame, me da igual ¿Qué te has hecho, ahora? Salí, me prefiere que una escopeta Es que se sabía que era cheto el pavo Se sabía que era cheto, pero vamos De aquí a Lima Sal, sal Cheto de mierda Anda Los voy a sacar un Klee, loco Que lo baneen ya Espérate, cono Que este lo baneen instantáneo ¡Baneado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echarlo encima! ¡Joder, tío! Estoy haciendo lanzapas ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Hostia, que existe, de verdad! Aquí lo tenéis, eh Aquí es la caja pequeña Kid Bunny, Monkey, Hacking ¿Lo veis? Esto es para que tengas cuidado Vale, el compi no lo han baneado Ha salido con AK, eh ¡Vaya! Muerto el compi con AK ¡Ecuatro y Sachel! No, no es ello, no es ello Venían a reidearlo Gol ¿Eres tú, cono? Sí No, no, no eres tú No, no, no eres tú Me han matado No eres tú, hijo mío No, no es tú, no es tú, no es tú No, no es tú, no es tú Acaban de mejorar Acaban de mejorar Madre mía Si dan pega ya de capa eso, loco Está hueco Está hueco, pero el ticho está hueco No, si lo acaba de cerrar que lo estoy viendo yo Está arriba, está arriba aquí Está llegando ¿Te da mocha? Yo va mocha también Ya podía estar entrando Puerta abierta Me he matado, meteros, meteros Me he matado, lo he explotado Rápido, meteros Me he explotado, eh Para que no respalen el saco Rápido ¿Lo tenéis? Coge los pepos y todo Aunque esto parezca una locura Es lo mejor que se puede hacer Un pepo a los sacos Y ya no pueden respawnear dentro de base Espérate, te echo las cosas aquí y todo Sí A ver si se van a matar ahí, ¿eh? No sé cómo voy a romperlo sin... Hay que suicidarse, ¿eh? ¿Tenéis sacos cerca? Eh, yo sí Pues te vas a suicidar tú Dame cura No te has matado, ¿no? No, yo Venga, para dentro Todos ven Toco armario Simple lista Mira los pepilos C4 No tienen nada Si yo sé que no tenían nada Y no merecía la pena Aquí está mi AK Hay esas lagas Pongo un dedo, pongo un dedo Van a subir Están ya arriba, tío ¿Has matado? Sí, sí, sí Hostia solo Sí, sí Mate tú, es igual ahí No puedo Han roto mi saco de fuera, tío Vale Nem, nem Quiero este Que he llevado encima Me lo tapé, pues Me está empezando la puerta Están metando la puerta Pero ya Cuántos son? He matado uno Yo había visto uno Ya no sé si habrá más Ha sido aquí, te digo Está Wander Cuarto Vení ¿Nombre? Gen, gen Nosotros a matar a nosotros ¿No se me hella mucha? Hay uno fuera, eh Me doy un chico como eso Pero no llevo arma, no llevo nada, eh Echaz Dos de dos Fárbol Uno hazi Y otro de lobo El hazi llevamos, echaba a toque Es raro ahí, chupadeh Pa' abajo, loco Que la folla No lo muerto Está matado El de la MD5 está rusheando Se está acercando Y el del otro va a subir ya para arriba Está subiendo uno ya La escalera Está en la escalera Se ha quedado ahí parado la escalera Te sube, te sube ya uno por la escalera Y el otro está en la montañilla esa No, pero nos lo levantaron Se ha muerto al caer Se ha muerto al caer Y después de vengarnos de esto Toca arraidar la casa del cheto Bueno, que no salgamos a la puerta Tú y yo trajamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien ¡Woooh! Chao, chao, chao Chao, chao What the fuck? No lo ha despauneado, ¿no? No, no Hay que esperar a que se pasen las cosas estas ¡Humulo! ¡Humulo! ¡Cierra todo! Increíble, increíble, increíble Increíble, increíble 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 Increíble, increíble Increíble, increíble Chavo, chavo, chavo Chavo, chavo, chavo Chavo, voy a por la otra puerta Espera Cubrí, cubrí Voy a por la otra puerta ¡Ay, Dios mío! Yo quiero a eso ya Espera, si es que no lo he visto todo Y ya me ha asustado Yo ya he visto otra casa Para reidear ¿Estoy corriendo? Espera, te voy a mover una puerta Ya podía entrar Todo el horno Todo el horno Que azufre casi, tío Casi 400 HP en el armario What the fuck, loco Ya está Madre mía, el armario Ya está, ya está, loco Cheto, cheto Sí, cheto Esta Madre mía Y de aquí A comprar un mini A ruina, loco Que hay ahí mil descrash Madre mía, loco Madre mía Hay un motopico Y todo ahí Increíble, tío Cama buena Más luz al vicio La chapa ahí ¿No hay nadie afuera? Tío Tío ¿Y qué ha visto? Más luz al vicio Más luz al vicio Más luz al vicio Más luz al vicio ¿Huera? ¿Has visto tu silencedor? ¿Has visto tu silencedor? No, hasta allá No, perdón No No, perdón ¡Muerto! Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un pedazo de like, suscríbete si eres nuevo y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo